El presupuesto en esta legislatura que le aprobamos al Ejecutivo seguramente, como se ha visto ya en las primeras meses de trabajo en las comisiones, habrá que estarlo en contra, porque como ya lo han explicado mis compañeros, Carlos Manuel y Cristina Campuzano, pues es un presupuesto que además de endeudar más al país, también trae un gran margen de opacidad. Ejecutivo es un tema de querer gastar en 2024 9 billones de pesos. En 2023 no hubo la capacidad de ingreso del gobierno federal para poder ejercer los 7.7 billones que se iban a ejercer en 2023. Hubo una disminución en la recaudación, por lo tanto necesitan 1.7 billones para poder alcanzar los 9 billones, y eso es deuda. Al final, como le quieran llamar, en este régimen de Morena que les dicen que más deuda, la verdad es que eso es deuda. Otro caso, y dato muy importante, entre 2023 el precio con medio del barril fluctúa en un promedio de 68 o 69 dólares por barril, y lo están estimando entre 58 con medio dólares por barril. De 10 a 12 dólares por barril que no van a poder ellos demostrar, fiscalizar, verdaderamente informarles a los ciudadanos en que se están invirtiendo ese excedente. Esa opacidad que ha caracterizado al gobierno federal de Morena, es lo que nos tiene al grupo parlamentario del Partido de Elección Nacional. En focos rojos, en la alerta de estar haciendo un análisis muy puntual en donde se van a ir ese tipo de recursos. Pero hay algo importante que lo hemos estado platicando ya en el tema de seguridad. Este país se está haciendo pedazos al presidente y a Morena, porque en todos lados se están saltando temas de rompimiento fuerte en los tejidos sociales y que se están descuidando el tema de la prevención y el fortalecimiento de instituciones municipales y estatales para la protección de los ciudadanos. ¡Gracias!